Si de parte, pero no es amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo de... Juegos de niños rata. De cubito. Roblox. Y una pregunta, es que acabo de... ¿Por qué me recuerda tanto a un saludo de un youtuber? Yo que sé. Además no has pronunciado ni tu nombre, has dicho... Cuando has dicho tu nombre, has dicho... Terminemos esto de una maldita vez. Hostia. Darle like, suscribiros y la campanita. Para no perderos... Claro, por supuesto, no es el suyo. El mío también. Si salís en los astros, podréis ver en mi canal un nuevo vídeo. Aunque ya fuera broma, me gustaría hacer vídeo en plan... A ver, ahora que tienes tiempo, puedes hacer vídeo casi diario. Exacto. Los míos tienen un mínimo de visión. O sea, diario ni de coña, pero... Yo sé, dos a la semana quizás con... Igual si esto tiene más apoyo... Claro. Tal vez haremos más colaboraciones de lo normal. Claro, porque él... A ver, nosotros vamos a colaborar mucho, ya que es muy disponible. Exacto. Tenemos facilidad... Cuanto más apoyo le dais, más vamos a colaborar. Claro. O sea, es que si... ¿Este juego no lo hemos jugado? No. No fue otro. Seguro. Que sí, que fue otro. Ah, bueno, pues es que como dos se parecen. Eh, eh, sí, todo... Cuando probamos unos juegos... Sí, esto se llama cajero de medianoche. Medianoche. Todos, literal. Con madra a medianoche. Cajero a medianoche. Carnicero a medianoche. Tu puta madre a medianoche. Clicos, algo así. Sin broma. Tengo como 70 juegos guardados por si algún día queremos repetir y grabarlo. Esto es la intro más larga que he hecho en mi vida. ¿A que sí? Pero... En los de mis vídeos son seriamente largos, pero tiene una intro corta. Exacto. Esto es para evitarlo bastante difícil. Tú pondrás un contador, o sea, tú pondrás algunos minutos, en plan minuto tal, para que no se tengan que comer tremendo. Oye, si te vienes para acá ya, venga. Vale. Esto, nuestras reacciones van a ser genuinas porque nunca hemos jugado, ¿eh, que no? No, a mí me suena mucho este juego, pero claro, que todos se parecen. Pero no. ¿Qué es eso? No sé qué te voy a decir. Ahora la estuve, ¿eh? Yo. Yo no, yo. Vale, yo la he echado en VR no me la sé. Ay, Jafa. He tenido... No, 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 no. Venga, vamos a hacer rock and roll. Vamos a escuchar rock and roll. Mira, estoy por tener que cada vez que tú hables... Rock and roll. No, pero... Que es sonido más sexy, ¿eh? Ah, sí. Que es alguien que está, ¿cómo es? Reloj en... Perfecto. Resulta ahí está pasando, puta madre. Una pregunta, en plan... ¿Quién va a tener como el vídeo en general? Yo, tú, yo. ¿Qué hora de mierda tenemos? ¿Eh? Ahí sí. A ver, eso es verdad. Ahí tienes un punto. A ver, uno de los dos tiene que tener vídeo para que tenga más visitas. No, lo que quieres decir en plan, ¿quién va a tener lo principal? ¿Sabes lo quiero? Sí. ¿Qué más es secundario? Pues yo. Sí, no. Tienes más visitas. O sea, tú secundario y yo principal, ¿no? ¿Sabes lo que quieres decir? Yo principal y tú secundario. Ah, bueno. No, de hecho es porque no es un canal de colaboraciones. No, mejor no, porque así puede avanzar el mío, ¿sabes? Qué bendito eso. Es porque así te aprovechas de mis suscriptores. También. Pero lo importante... Que a muchos no les interesa esto. Yo estoy ahí para traer nuevas ingredientes y hacer todo feliz, pero bueno. ¿Cómo estás, señora? Mira, que esta es fea, ¿eh? Vaya mewis. Bye, bye. Pero si estamos... Todos somos feos en este juego en general. Y el de Arrealt también, mira, aquí estamos. Yo espero no comerme ni que no escribe porque yo quito como una nena. ¿Por qué somos gemelos o algo? Sí, sí, muy sexys. Bueno, según tú. Yo mismo, ojo, cuidado, la traducción. Lo encontraré yo mismo, no mismo, mismo. Esto no se abre. Aquí alguien está haciendo un truño o lo que sea, porque... Sal, abre. No, abre en serio, lo voy a probar. ¿El qué? No, abre. Tú, que me estoy cagando. Yo, ¿qué es más raro? ¿Cómo es? ¿Se supone que yo debo conocer algo sobre objetos especiales? Coca. Y no. Amfetaminas. Como en Breaking Bad. Metamina. Polvos azules. Medellín. Perijuana. Ojito. ¿Por qué no escuchas tú nada? Si yo creo que estos son los coches. ¡Ah! Policía. Ah, no, no, policía. La caja... La caja es hermosa. Rompe hasta las leyes de la física. ¡Qué buena caja! Espérate. ¿Para qué te pareces 12? Bro, vaya escuchando. ¿Tú quién eres, compadre? Mira qué feo. ¿Por qué tiene la boca rara? Esto es inusualmente. Parece un Pokémon, ¿no? ¿Qué habla en esto? Hola. Un Pokémon indica tú. Espérate. Ah, me voy. Por tu insulto, insultoso. Insultadero. Pero si yo tengo un Pokémon en el perfil, en la foto de perfil, ¿de qué hablas? No, no, tienes un bicho raro naranja. Y yo tengo mi logo. Un bicho raro. O sea, pero tú no eres pelirrojo. O sea, tu foto de perfil es mejor que la mía. A ver, que a mí me representa Dragon Ball. A mí me representa Dragon Ball, mi nombre. Que me representa Pokémon, no te jodes. Cuando has subido tú algo de Pokémon. Eso pudiera, eso. El único que puedo hacer aquí promociones soy yo, no tú. ¿Por qué? Pero si esto va a salir en tu canal. Digno de promocionar, no tú. Pero si esto va a salir en tu canal, ¿para qué te querría autopromocionar? Porque me pone mucho. Por la cara. Tape. O sea, o sea, literalmente si alguien está viendo esto es porque le intereso yo. En plan, porque tú no tienes mucho atractivo físico. ¿Qué mucho atractivo físico? Me trae los noctivos, por memoria. ¿De atractivo físico? No me lo esperaba. Hace los anteros. ¿De qué? Espérate. ¿Y aquí qué la mierda tiene este tío? ¿Para qué quieres tú nada más? Pero, ¡eh! ¡Nuestro primo! Hola, compadre. ¿Cómo estás, eh? Estás todo joven, eh. ¿Sabes lo que dicen las mazanas, verdad? No, ni quiero saberlo. Tengo mucho carisma, que sí, primo. Me aconchaste en el talón. El labio medio partido, medio raro. Bye, bye. Otro con mewin. Mira cómo baila. Si te invito una cosa, me acerco a tu boca. No tiene que ser chula, tantas cosas aquí. No sé ni qué estás diciendo. Pero... ¡Hey! ¡Dinerito rico! Mira, mira, ¿estos son likes? No sé, creo que sí. No, son marca rusa. Marca rusa, de Rusia. Likes. Mira, ahí hay... ¿Pero que no trabajas aquí? No. Porque estoy hablando yo, pero bueno. Ya no hago ninguno. Pero son interesantes los antiguos. Pues son muy viejos. Estamos hablando a mil mentidos. Qué gracioso eres. Qué guapo es este chivo. Chivo. Estoy pasando de puta madre. ¿A ver si? Spameando. ¿Y tú crees que el spameo se va a quedar? I am too my. I want too life. Too life. ¿Pero qué dice que el spameo se va a tener valente esa vez? No creo que nadie se pase por mi canal, pero bueno. Si alguien lo quiere y se quiere pasar. ¿Quiere? Más que nada porque esto no me ha quedado aquí en visitas. Porque esto no está agrayendo a mi público tal que... Claro, sí. Esto lo va a ver tu suscriptorio, no a los míos. No sé qué estás diciendo, pero me vale. De un tipo que vio hogarte nos forman. ¿Qué pasa? De acuerdo, eh. Ah, sí, sí. Sí, tus suscriptores son a veces raros. Algunos son normales, otros ya no. Estamos en lo correcto. Claro, yo me decía el mundo que es lo mismo. Tú antes dijiste... Que eran raritos. Que mis suscriptores son de unos niños rata. Y mi de pa'l lado, pero... Algunos, todos no. Algunos, todos no, que conste. Ninguno. De hecho, los que no son niños rata son los que se pasarán por mi canal. Estamos desprendiendo mucho en gameplay, eh. ¿A que sí? ¿Cómo tienes que hacer un gameplay? Yo solo estoy haciendo las tareas y ya está. Mira, mi otro suscriptorio, mira. Le dice el que hacía gachalai, ¿saben? Hay que sacarnos miedo, ¿saben? Es que sí. Lo peor que he hecho yo ha sido jugar un juego de Contribal. Si tampoco nos pongamos... No, lo peor que estamos haciendo aquí es jugar... Roblox. Sí, es un punto muy bajo, pero las visitas lo necesitan. Aunque esto no va a sacar visitas. No necesitas, pero si a mí no me va a dar visitas ni Dios. Bueno. Esto es para rentabilizarlo, más que nada. Por favor. Ayuda. Estoy en una quiebra de visitas. Tengo 43 suscriptores por ahí. Necesito llegar a los 100 por lo menos antes de morirme. Ojalá tarde un rato. ¡Ah! Coño. Me he asustado. Mira qué cara de mierda, tío, tienen todos. ¿Qué ha hecho mi amigo? Tienen caras de... José Luis. De oler un... De oler mierda. De oler un... 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 Pero... Aquí están los orcos naciendo. El gerente, espérate. Habla con el gerente, sí. Va a hablar su abuela. Yo voy a cerrar. No me da igual. Ah, vale, pero está adentro. ¡Eh! 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 Tienes la cabeza un poco rara. No le des alisto, por favor. Yo no le doy alisto. No se puede hacer jugar contigo. Le doy un besito a cada mejilla. No voy a morir. Yo también, y aquí estamos. No te quejes. Oye, ¿y esa cabeza? La tienes plana, ¿eh? ¿Y este es un baile que se pega? Tú, 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 tú. Yo he comprado un yusker y pegártelo en la cara. Vale. Mira, si quieres después te mando por nuestro grupo secreto ruso de mafia. Grupo secreto ruso, y espectacular. Espectacular. Te mando una foto, ¿vale? Qué pena que no tengo nada aquí para pagar. Porque, si no, te metías tremendo el crimen en directo. Yo también. Te lo juro, por Dios. Yo tengo, pero no me lo voy a gastar en ti. ¿Cómo que viene? Sí, lo regalaban durante, no sé cuándo fue. Hace mucho tiempo, pero como no, casi no juego, solo juego contigo para ver cómo te asusta. ¿Ahí qué? ¿Qué? Chaqueteo. ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Coño! ¡Hostia, qué guapo es, ¿no? Habrá dejado el baño... Habrá dejado el baño roto, ¿sabes? Habrá dejado el baño roto, amigo mío. Mira el negro de su ojo. Yo puedo arreglarlo. Yo lo veo bien. ¿Para qué lo quieran arreglar? Yo creo que no... A ver, alguien que se llama hombre sospechoso, muy bueno, tampoco puede ser. En plan, algo trama. Bueno, pero eso es sospechoso. Si tu madre al nacer dijo... Este tipo lo voy a llamar hombre sospechoso. Perfecto. Hombre sospechoso. Guapura no tiene. Cuando naciste, tu madre se olvidó de ti. No, hijo. ¿Cómo llamas mi hijo? Hombre sospechoso, perfecto. Su guapura. Lo representa. Aaron Stale. Hola, estoy hablando contigo. Sorry. La historia. Y no, la estamos ni preparados. Es genial. Perfecto. Es lo importante. Con su calor y se compra leche. Esperate. A ver, también te digo. No es muy buen... A ti te encanta la leche. Pero no es muy buena idea... No es muy buena idea tomarte una leche que está caliente, ¿sabes? Te vas a sentar mal. Pero bueno, ahí está. Dato. Y le voy a cojar leche, ¿dónde está? Esperate. Que se va a beber igual. ¡Palante! Es la tira. Es la hora de beberme la hora. ¡Palante! ¿Qué más da, no? Hay diseño más que eso. Esto es mala idea. Eh... No me siento muy bien. ¿Qué? Madre mía. Coño. Esto es... Esto es... Verde saludable, ¿eh? No te quejeses. Esto es verde saludable. Ponte... Si no es un verde más oscura, distearía el problema. Parece un verde saludable. Ponte... Ponte rodillas que lo... Que lo vas a limpiar con la lengua. Anda. Anda. Lo va a limpiar... Lo va a limpiar la mitad. Lo va a limpiar su madre. No, no, lo que vas a chupar tú es esto. Tú vas a chupar esto. Sí, va... Eso lo va a limpiar su abuela. ¿Por qué yo no? ¿Qué quiere que ayude el cliente? Tú te vienes para acá. ¿A que te pincho la rueda? Bueno, ya... No, no. Vente para acá. Sí, ahora sí que te vas rápido, ¿no? Para limpiar no. Pero para irte sí. Va a limpiar su madre. ¿Por qué yo no? Se duelen las fuerzas del culo. ¡Eh! Cobre. Como a ti te gusta. Me piro. ¿Por qué mierdas dejas esto abierto? Hola, sexy. ¿Qué tal? Uy, yo quiero. A ver. No hay nadie. Pero cierra las puertas, ¿no? Que va a entrar el gato. ¿Qué gato? Ay, madre mía. Ahí no se cierra nada. Ayuda al cliente. Sí. ¿Qué quiere, compadre? Oye, I'm here to pick this paquete, the devolition. ¿Cómo andros andros wow looking a far a turn raro? Espera. Deberíais saberlo. Sí, ¿no? Y lo de llamar a un policía como que no te la sabes, ¿no? ¿Tú eres tonto? ¿Dónde está el paquete? ¿De dónde lo dejaste? Bueno, aquí están los paquetes. Venga. Hasta que pille. ¿Qué he hecho? Subiendo. Aquí no está, ¿eh? What the fuck. Llamame Aaron. Hola, me llamo Aaron. Y voy a hacer algo increíble. ¿Qué tal, tío? Esta vez yo creo que de aquí no salgo. Con tu primo. ¿Qué hacemos? No sé. Tú quedas ahí. Te mandan a matar. Si yo al final me voy a hacer un fantasma, te pago. Te pago por el culo. ¿Qué fantasma? Porque te mandan a un fantasma. Aquí no hay nada. ¡Qué fantasma! ¿Qué basura el juego? Lo único que no hemos quedado es un tipo cagando fuerte y uno vomitando. Tutorial de cómo pasarse el juego. No cagar y no vomitando. Másicamente están llenos de mierda, ¿eh? Bueno, pues yo me ahorro trabajar algo, algo. Bueno, pues vosotros ahora vais a ver mi gameplay como si fuese una cámara. Va a ser espectacular. Por culpa como gente, como que hay un champullo de instrucciones. Hay alguien fuera. Un hombre, pero un hombre se ha echado. Es decir, tú. No es seguro. Corre. ¡Ah! Mira, estás ahí. ¡Qué guapo! Vete, la ha transportado. No veo a nadie. No veo a nadie. Hola, guapo. Tira para atrás. Yo no he visto a nadie. Yeah. Yo no he visto nunca a nadie. Yo me piro. Que mi hora... Mi hora ya se ha terminado. Yeah, yeah, yeah. Polichía. La polichía. Arroba policía. Help me, please. Yo me voy. Vamos a robarle esto. O le pinchamos las ruedas, que es mejor. Mira, le ponemos una bomba, ¿por qué no? ¿Por qué no? No puedo más con mi vida. Ni que algo se están resucitando. Están empezando a hablar robótico, ¿no? No. Vente para acá. No. Tú. Yo me voy contigo. Mierda. Bueno. Todo estaba en mi plan. Estaba planeado que yo no me subiese al coche. ¿Qué investigamos? Vamos a ver las asas. Yay. Acaban de morir literalmente. Aturde. Aturde de asesino. ¿Qué es eso? Señor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Con el culo. Oh, no. Lleva. Tienes la mano. Lleva. Corre por tu vida. Va, que te den. Vamos, corre, perra. Corre, perra. Espero que si había llegado aquí será un logro, porque este ha sido denso y con ganas. Es que vamos, quiero un juego totalmente diferente. Hola. Sí. Pero hemos jugado antes. Y lo más importante de todo. Se dice, hombre. Suscribiros a mi canal y al de Verdealcide. Lo más importante es el mío, que el suyo tiene ya tres K. Entre uno de los dos. El mío. Que lo necesito más. Entre uno de los mío, obviamente. Yo estoy más necesitado. Pero es que si tengo más suscriptores, ¿por qué hay más calidad? Ya. Y yo estoy empezando. Cuando tenga dos K y dos M. Lo he empezado antes que yo. Todo pan. Es el mismo juego, ¿verdad? Sí. Pero este no, pero córtalo. Córtalo. Esto lo tienes que cortar para en plan, para que no se piensen que... No, ya, pero hay que empezar con buen YouTube. ¿Qué va a pasar? Pero tú tienes que hacerte el tonto, loco. Venga. No te preocupes, que eso es lo largo. Lo corto, no te preocupes. Para nada va a estar expuesto. No es mentiroso que es. No te preocupes.